La historia de amor que vivió Maribel Guardia con Joan Sebastián fue tan apasionada y trágica que bien pudo haber sido hecha para una telenovela. El amor entre estos dos famosos no siempre fue miel sobre hojuelas, al inicio de su relación, Maribel ya tenía una trayectoria importante como actriz cuando conoció a Joan pero apenas había incursionado en la música. Amor a primera vista Amor a primera vista Desde que salieron a su primera cita surgió el flechazo entre Maribel Guardia y Joan Sebastián. En 1995 nació su hijo Julián Figueroa y el romance parecía ir cada vez mejor. En 1996 protagonizaron la telenovela Tú y yo bajo la producción de Emilio La Rosa, lamentablemente nunca imaginaron que sería en los foros de grabación de esta historia que su amor comenzaría a desmoronarse. Además de protagonizar la telenovela, la pareja interpretó el tema musical, todo era éxito y amor pero los problemas empezaron cuando Joan se interesó por la villana del melodrama, Arlette Terán. Juan y Arlette tuvieron una aventura cuando trabajaban juntos en la telenovela y no pudieron ocultarlo. Maribel Guardia se enteró de que le veían la cara, algo que le rompió el corazón, tras la infidelidad le pidió a Joan que se fuera de la casa en la que vivían. Aunque la actriz se separó de Joan, nunca dejó de estar en contacto con él pues los unía el pequeño Julián. Pese a lo que le hicieron, Maribel Guardia demostró que no es una persona rencorosa, en una entrevista para Despierta América, dijo, yo a Arlette Terán no la culpo absolutamente de nada, ella era una chiquilla y aparte el que me quería supuestamente era él, no ella. Yo nunca le eché la culpa a ella, a Joan sí porque él era el que me debía un respeto. Por su parte, Arlette Terán también habló de lo vivido con Joan. Fui una víctima de las circunstancias, yo tenía 19 años y estaba trabajando día a día con un señor acostumbrado a chulear hasta a las escobas, explicó aventaneando. De acuerdo con Univision, el final de la dramática historia fue feliz. Cada uno siguió con sus vidas y Maribel se enamoró de Marco Chacón, con quien se casó en julio de 2011 en la Ciudad de México.